Es el último deseo en su vida y hará todo lo posible por cumplirlo. Los próximos 20 y 21 de marzo se celebra en San Xenxo la Copa de España de 6 metros, luego de la imposibilidad por la pandemia el año pasado. Pero, descartadas las posibilidades de reunir a su familia antes de partir de este mundo, el rey Juan Carlos ya realizó un llamado desesperado al Palacio de la Zarzuela, tal como han revelado sus amigos en diálogo con el Confidencial. No es una competición internacional más, siempre ha participado el rey Juan Carlos y sobrevuela la posibilidad que sea la gran excusa para que de una vez por todas el emérito pueda abandonar su retiro de Abu Dhabi. De esta manera, podría acudir a esta cita deportiva, en la que además podría participar. Si, así como se leyó en El Mundo este fin de semana, su estado de salud no le impediría competir y en el caso de que no fuera así, podría asistir como espectador. Entreno tres veces a las semanas, salgo a caminar y me encuentro como un oso, le revelaba el propio rey Juan Carlos a su amigo periodista de la cadena COPE, Carlos Herrera. Luego de que la periodista Pilar Eire, diera por hecho que el emérito, si el rey viniese, sería para el 20 y 21 de marzo como inicio de temporada de 6 metros, la clase en la que don Juan Carlos navega, y no el 13 de marzo, ya que no es su categoría. Por lo tanto, en esas fechas no se le espera. Que pueda venir, claro, pero que venga ya es otra cosa. El bribón es uno de los barcos que participa y él forma parte de la tripulación. Las declaraciones de los organizadores de la competencia, han puesto en alerta al Palacio de la Zarzuela. Antes de que Corina Larsen lo implicara en negocios escandalosos, el emérito de España sí tenía en su agenda las citas náuticas en la localidad gallega. Participaba con Pedro Campos y su tripulación en las regatas, en uno de los fines de semana. De acuerdo a lo confirmado por el confidencial, el emérito Juan Carlos nunca ha dejado de navegar en este tiempo de lejanía, aunque de una manera diferente, más como ocio que como deporte. En esa zona, las condiciones atmosféricas para la vela no son las más indicadas. Si bien las circunstancias mediáticas no son favorables, técnicamente no hay ningún impedimento legal para que pudiera pasar unos días en Sanxencio. Pedro Campos, su amigo, empresario y armador del Bribón, forma parte del grupo de amigos gallegos que mantiene una relación telefónica directa con el monarca. A él también ha llamado. Es su último deseo en vida y está dispuesto a cumplir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.